Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler y en esta ocasión vamos a hablar de las últimas novedades sobre MetaQuest 2. Y es el lanzamiento de la futura V42. Desde MetaQuest me han hecho llegar un comunicado de prensa con las nuevas características de la versión V42. Y tienen un lío esta gente de MetaQuest con las actualizaciones de software que no lo entienden ni ellos. Muchas de las características que anuncian para la V42 yo ya las tengo activas en la V41. Y en cambio características que anunciaron para la V41 aún no las tengo activas. Ya sabes que la gente de Meta utiliza un sistema por oleadas, van probando por diferentes zonas las nuevas actualizaciones y si no hay bugs y problemas van ampliando la distribución del software. Es un sistema muy raro de actualización, en vez de poner un botón que puedas actualizar manualmente como los móviles, no, utilizan este sistema aleatorio que acabas loco, nunca sabes en qué versión está, si se ha actualizado... Desde mi punto de vista bastante mejorable el sistema de actualización de los firmware de las MetaQuest. Porque el sistema que tienen hasta ahora no me convence, pero es que nada. Y bueno, vamos con las principales novedades de esta V42 que algunas de ellas os las voy a enseñar ya en la V41. Una de las principales es que la característica de R-Link y MetaLink, ya sabéis el sistema de utilizar cable o Wi-Fi para conectarnos a nuestro PC remotamente y poder utilizar los juegos de PC remotamente, ya ha salido del apartado de experimental, ya está en el apartado de sistema. Y tiene alguna característica nueva que no teníamos hasta ahora, vamos a verlo desde dentro. Bueno, como sabéis el sistema de R-Link lo tenéis aquí abajo a la izquierda. Si clicáis aquí encima os aparece aquí Quest Link. Pero si queréis ver, ahora aparece aquí en Configuración, os vais arriba a la ruedecita y donde tenéis todas las opciones os vais dentro de Sistema. Y dentro de Sistema os aparece esta nueva opción que pone Quest Link. Si clicáis encima tenéis bastante más información que no teníamos hasta ahora. De entrada lo activáis arriba al botón para activar el tema de Quest Link. Pero ahora tenéis información de la conexión. ¿En qué red estoy? Estoy en una red 5G. El ancho del canal, 80 MHz. Conexión Ethernet. El ordenador lo tengo conectado por cable. Latencia, que me lo marca de color rojo, me marca 70 milisegundos. Intensidad de la señal Wi-Fi, menos 36 decibelios. Bueno, como veis tenemos bastante más información. Y otra cosa que cambia, si clicáis aquí encima de la hora, cuando vais a Link, pues Link, si clicáis encima, ahora aparece un botón arriba para activar el tema del cable o por Wi-Fi directamente, que antes no aparecía. Bueno, son pequeños ajustes que se agradecen las mejoras. Esto en principio es para la V42, pero yo estoy en la V41 y ya lo tengo activo. Otra de las mejoras que traerá esta V42, que yo ya lo tengo implementado dentro de la V41, es dentro de MOV, ya sabéis, el sistema de ejercicio de la gente de MetaQuest. Ahora tenemos una nueva pestaña arriba, donde pone Tendencias. Y aquí nos hace un resumen de toda la semana, con tantos porcientos y bastante más información condensada. Este panel no lo teníamos hasta ahora. Bueno, hay más información del tema deportivo. Y otro tema, que yo ya también tenía activado, pero dicen que es nuevo para esta V42, es el tema de los logros. Si clicáis aquí en Logros, aquí tenemos diferentes logros que vamos consiguiendo. Por ejemplo, conseguir 50 calorías, quemar 100 calorías, 200, 1.500, 5.000. Y aquí vamos viendo el progreso de cada uno de los logros. Si clicáis encima, tenéis más información. Pero como veis, tampoco está bien localizado. Está en inglés aún, el tema de los textos. Y luego, pues tenéis también por tema de objetivos. De movimiento, pues este por semanas. Y también nos van dando trofeos. Bueno, está bien para que te vayas picando. Luego también objetivos semanales, los que voy consiguiendo. Y visualmente se ve bastante chulo. Esto es una cosa que en principio se implementa en la V42, pero yo ya en la V41 lo tengo implementado. No sé, dejad en los comentarios si algunas de estas funciones vosotros las tenéis activas en la V41 o no. Porque es un follón el tema de las versiones. Otro sistema que cambia también es el sistema de control parental. Ya sabéis, si somos adultos y este visor se lo dejamos a nuestros hijos o algún familiar que es menor de edad, podemos crear cuentas secundarias que dependen de la cuenta principal. Pues ahora tendremos más opciones para ajustes, por ejemplo, para los metaversos, el futuro Horizon. Podemos definir en qué tipos de mundos puede entrar, en qué tipos de mundos no puede entrar, qué juegos puede jugar por edad, bueno, por tipo de género, si es más violento o menos. Tendremos bastantes más ajustes para controlar el tema parental. Y también, depende de la edad del niño, se le irán desbloqueando funciones a medida que cumpla años. Yo no sé, si llega a los 14 años, se le habilitarán funciones que por debajo de 13 años no puede activar. Bueno, van poniendo este tipo de funciones que ya están calculando que cada vez vamos a pasar más horas dentro de los sistemas de realidad virtual, los metaversos, y supongo que quieren hacer un sistema para controlar el consumo de los niños dentro de la realidad virtual. Me parece una buena opción, veremos cómo se aplica. Otra de las mejoras que va a estar también está V42, es si os vais a accesibilidad, si os vais aquí, apretáis aquí encima, y apretáis dentro de accesibilidad, aquí dentro donde pone visión, ahora tenemos corrección de color y el tamaño del texto. Habrá una nueva opción con un deslizador, que es para el tema de contraste, para poder leer mejor los textos sobre el fondo, bueno, opciones de accesibilidad que siempre están bastante bien, igual que el corrector de color aquí que tenemos, que le da una tonalidad de color, depende del matiz de color que marcamos. Pues aquí tenéis los diferentes ajustes de color, y fijaros, bueno, no sé si lo veis, pero yo dentro del visor veo cómo cambia totalmente el tema del color. Lo desactivo y lo dejo como estaba, de serie. Y una de las características estrella, de momento a mí no se me ha activado, que es el tema del home, y poder invitar a gente dentro de realidad virtual, hasta ocho personas en una sala dentro de mi home. De momento es una de las características estrella de la V41, y a mí no se me ha activado. Dejarlo en comentarios, si vosotros habéis podido activar el conectar con gente dentro de realidad virtual en vuestro home. Yo no he conseguido activarlo de momento. Y por lo que voy viendo en el grupo de Telegram, y los comentarios de la gente que me envía, es que muy poca gente lo ha podido activar. Seguimos sin fecha del futuro Horizon World, ya sabéis, la red social de MetaVersos, de la gente de Meta. No tenemos fecha, supongo que de cara al mes que viene ya la tendremos integrada aquí en España, pero de momento no tenemos fecha. Y luego, por último, una filtración, ya sabéis, el proyecto Cambria, el futuro visor de realidad virtual de la gente de Meta. Su nombre comercial parece que va a ser MetaQuest Pro. Y esto se ha filtrado a través del código de la aplicación de Oculus en el móvil. Ya sabéis que la gente se dedica a mirar los códigos internos de programación de las diferentes aplicaciones y han visto referencias a este futuro visor de la gente de Meta. Se llamará MetaQuest Pro. Me parece un buen nombre. Veremos el dinerito que cuesta el visor. Y bueno, hasta aquí este pequeño vídeo sobre las nuevas características de esta V42, que la mayoría ya la tenemos en la V41. Lo único que sí que se agradece es que la gente de Meta continúan cada mes actualizando el visor con nuevas funciones, puliéndolo, mejorando, sacándolo de las versiones beta, por ejemplo, el tema de Arlink. Bueno, veo que hay un trabajo constante sobre el visor. Y esto me gusta, porque es un trabajo constante. Cada mes hay novedades y actualizaciones. Que pocos productos hay un soporte de crash tan continuo de actualización del dispositivo. Sobre todo, dejadme comentarios si estáis en la V41, en la V42. ¿Tenéis el Home en realidad virtual activado? Dejádmelo en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, dadle a Like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!